De acuerdo a la última actualización que tenemos, cifras oficiales que nos brinda la Fiscalía General del Estado, se tiene el reporte de 52 personas fallecidas, se mantiene un esfuerzo muy importante con los tres órdenes de gobierno para la localización de 32 personas que continúan en calidad de desaparecidas y también están todos los trabajos de búsqueda que están realizados por parte de la Marina y por parte de Fiscalía. Hemos atendido a todos los familiares, el gobierno tiene como principal y más sensible tarea la atención a los familiares de estas personas fallecidas y por eso les hemos otorgado todo el apoyo, seguiremos en contacto brindándoles todo lo necesario, acompañamiento jurídico, administrativo, psicológico y todo lo que ellos requieran. Y bueno, pues hay acciones de búsqueda en tierra, estas acciones continúan, ahí repito el esfuerzo principal encabezado por la Secretaría de Marina, pero también están participando las comisiones nacional y estatal de búsqueda, está también la Fiscalía, por supuesto Marina, Derechos Humanos, Sedena y también se suman los familiares de las personas no localizadas.